Gracias por ver el video. Reúne a todos los países de América Latina y del Caribe, una cumbre que tiene una especial importancia por el tema que vamos a tratar, la lucha contra la pobreza, con transparencia y rendición de cuentas, que son los principios del buen gobierno y el reto más importante que tiene el hemisferio, porque, infortunadamente, América Latina y el Caribe no tienen un buen nivel de equidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.